Caro la sube y al toque, salta el suficiente. Encima viajo menos y tuve que reitar. Se bajaron alumnos, con mi novia ya ni salimos. A lo sumo, una birra. Acá, las propinas son malísimas. Encima el sueldo es bajo. Así que, para atrás. Cuando la plata no alcanza, el problema es de todos. Podemos hacer las cosas distinto. Podemos hacer las cosas mucho mejor. Matías Tombolín, candidato a diputado nacional. Ahora, Sergio Abrevaya, candidato a legislador. Junto a Maza, Stolvícer y Dombra. Lista 507. Avancemos hacia un país mejor.